Recordemos esta canción Y es que hoy soy feliz Aquí en El Pintán Sabes que me gusta mucho lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te he burlado aquí Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieran la miel de tus labios Y sé que ya no quiero solo al verte aquí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Sabes que me gusta mucho lo he demostrado Sabes que quisiera ser feliz Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Sabes que me quiero, te burlas de ti Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Quisiera darte algo bueno que te hagas sufrir Y que te diera un recuerdo para amarme así Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me hagas sufrir Por favor no me hagas sufrir Padega ya ya Gracias por ver el video.